No me lo tomes a mal, pero cuando eres niño eres nada. Amo a los niños, son maravillosos y son un mundo de posibilidades. Pero en este sistema y en la vida real, pues no llegan a nada. Toda esa ingenuidad, si no está rodeada de adultos, se queda ahí. Todo ese potencial, si no está empujado, se queda en potencial. Si no tiene una fuerza externa que lo mueva, se queda ahí en potencial. Así que aquí prácticamente entre tú y yo, quiero decirte que si eres un niño eterno, si eres uno de estos viejos que se quedaron niños y si estás dejando que pasen los años, eres nada, eres un mundo de posibilidades y eres la peor palabra del planeta, potencial, y eres nada. Creo que te tienes que empujar, si no te empujas tú, el universo, el caos, Dios o la vida o la evolución, te va a empujar. Y creo que libertad, la verdadera libertad, no es hacer lo que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras, que esa es la idea que tiene un niño. Es decidir. Libertad es decidir. Decidir es renunciar. Tienes que renunciar a todo ese mundo de posibilidades y tienes que escoger algo en la vida. Ya sé que es raro y cada vez hay más jóvenes llegando a la adultez, eso creen, y no deciden. Y se quedan en el eterno Peter Pan. Tienes que soltar la aparente libertad, decidir y pasar por un proceso de crecimiento y práctica. En donde todo eso que creías que te servía y te complementaba y era parte de ti, lo dejas atrás por una sola cosa. En el momento en que practicas, haces y te entregas a una sola cosa, a una actividad, a una idea, a tu esencia. En el momento en que renuncias a todo lo demás, estás creando algo. Y en ese algo, en esa creación, es cuando empieza la verdadera luz. Y ahí vuelves a generar una apertura. Así que pasas por un proceso de nacer aparentemente teniendo todo, por un embudo en que tienes que decidir en una edad además en que se siente extraño porque no entiendes nada del planeta. Y luego se te vuelve a abrir el planeta y el mundo entero. El universo está a tus pies cuando decides, cuando sueltas la aparente libertad de la niñez, cuando dejas la nada. Creo que el único sacrificio es no ser tú mismo, es no sacar tu esencia, es lo que te hace único y especial. Y si nunca creces, si no decides, estás sacrificando tu esencia. ¿Por qué? ¿Por el costo que tiene? Claro, crecer tiene un costo. Decidir y renunciar y renunciar a esas cosas cuesta. Pero el costo no es lo mismo que el sacrificio. El costo se paga y tiene un proceso. Y cuando tú pagas algo, recibes algo a cambio. El sacrificio solo chinga y te va a dejar ahí jodido en la nada. Veo una bola de adultos niños. Y lo que quisiera decirles en este video es, decide, crece, empújate, cánsate, practica. Pasa por ese embudo en donde no recibes beneficios. Pasa por esa aparente no libertad para que un día puedas decidir tu vida entera. La libertad es decidir. Si tú te paras a la hora que sea, en realidad te levantó la vejiga o la panza. Si tú te duermes a la hora que sea, en realidad te durmió el cansancio. Poner una hora para dormirte, poner una hora para despertar, basado en qué quieres y quién eres, cambia toda tu perspectiva de vida. Así que pasas de la nada a todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!